El Grupo Popular del Ayuntamiento de Orihuela ha presentado dos denuncias y está ultimando una tercera por el incumplimiento de la ley de la Generalitat 12 barra 2018 que regula la publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas. La primera de las denuncias va dirigida al conseller de Sanidad, la alcaldesa de Orihuela, el vicealcalde y el concejal de Sanidad, ya que consideran que se omitió la ley en el acto de firma del acta de replanteo de las obras de ampliación del hospital de Orihuela. En el caso de la segunda es de nuevo la alcaldesa Carolina Gracia la destinataria de ella, esta vez por la inauguración de la oficina de turismo que además llevaba consigo el corte de cinta. Las denuncias nacen de una ley, una ley que es la 12 barra 2018 que hace el gobierno de Chimo Puig, una ley hecha el 24 de mayo de 2018. ¿Qué decía esa ley? Pues que se prohibía hacer este tipo de actos. El aprovechamiento personal de los cargos públicos, de las puestas de las primeras piedras, de las obras que se estaban haciendo, no lo olvidemos nunca, con el dinero, con los impuestos de los ciudadanos y que ellos utilizan para su propio beneficio. Bien, como digo, eso es lo que pasó en la apertura, además con cinta, con corte de cinta en la oficina de turismo en el Palacio Marqués de Arneva de Orihuela y algo parecido con carpas, con sillones y con todo lujo de detalles y de carteles en la firma del acta de replanteo del Hospital Vega Baja. La tercera de las denuncias será contra Chimo Puig y Carolina Gracia, con motivo del acto celebrado ayer por la finalización en breve de las obras de ampliación del I-Stader. Para el Grupo Popular, los socialistas están dando un ejemplo nefasto, ya que están incumpliendo una ley hecha para dar imagen de un gobierno bueno y transparente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.